Hombre rico perdió su billetera y un niño pobre se la devolvió, pero mira lo que le pidió a cambio. No es un secreto que las personas a menudo se juzgan entre sí solo por su apariencia. Un empleador puede juzgar a un solicitante por la forma en que se viste, o un maestro puede juzgar a un estudiante si está descuidado. Mientras estamos por la calle, cada vez que vemos a una persona vestida con ropa sucia, se lo juzga de inmediato como un ladrón, adicto o una persona con enfermedad mental. Sin embargo, hay ocasiones en que el destino parece enseñarnos una lección para no juzgar a alguien solo por cómo se ve. El video que verás a continuación se trata de esto, y créeme que vale la pena verlo hasta el final. Cuando el filántropo millonario Kenny Berring pasó por el área de la bahía de San Francisco en la década de 1990, repentinamente notó que su billetera había desaparecido. Su guardaespaldas le había dicho entonces, Tal vez perdiste tu billetera durante tu paseo matutino por los barrios pobres de Berkeley. ¿Qué podemos hacer ahora? Berring dijo un poco preocupado, Solo podemos esperar a que la persona que recogió mi billetera se ponga en contacto con nosotros. Dos horas más tarde, el asistente es accionado, le dijo a Berring, Bueno, no perdamos más el tiempo, esperando a que alguien que vive en los barrios pobres les devuelva la billetera. No nos debemos esperar mucho de estas personas en lo absoluto. Berring dijo con calma, No, todavía quiero esperar y ver. Cuando el asistente escuchó eso, se quedó perplejo y dijo, La persona que recogió su billetera pudo haber contactado con nosotros fácilmente, ya que hay tarjetas con su teléfono en su billetera. Solo toma unos minutos hacer una llamada. Hemos estado esperando toda la tarde. Parece que la persona que recogió la billetera no tiene intención de devolvértela. Berring insistió en que continuaría esperando. El día se convirtió en la noche y de repente, el teléfono sonó. La persona que llamó fue la que había encontrado la cartera de Berring y le pidió que vaya a recogerla en una avenida cercana. El cuerdaespaldas de Berring murmuró, ¿Podría hacer esto una trampa? ¿Tal vez quieren amenazarnos o chantajearnos? Berring ignoró a su asistente y rápidamente fue hacia esa avenida. Cuando llegaron, un niño caminó hacia ellos y en sus pequeñas manos estaba la billetera perdida de Berring. El escolta de Berring rápidamente tomó la cartera y contó el dinero que había adentro. Pronto quedó sorprendido al ver que no faltaba ni un solo centavo. Señor, ¿Puedo pedir un poco de dinero? Dijo tímidamente el muchacho. Después de escuchar esas palabras, el asistente de Berring se echó a reír. Mira, ya lo sabía, antes de que pudiera decir cualquier palabra. Berring interrumpió a su guardaespaldas, sonrió y preguntó, ¿Cuánto quieres? Solo un dólar, señor. Señor, respondió el muchacho tímidamente. He estado buscando un teléfono público durante mucho tiempo y cuando finalmente encontré uno, no tenía dinero, así que tuve que pedir prestar un dólar al dueño de la tienda para hacer esta llamada. Ahora necesito ese dólar para devolverle el dinero. Después de escuchar la explicación del niño, el guardaespaldas de Berring se avergonzó a sí mismo. Berring, quien había quedado muy conmovido con lo que pasó, le dio un abrazo al chico. Día después, aquel hombre rico invirtió su dinero en varias escuelas en Berkeley y el propósito de estas escuelas era educar gratis a los niños que viven en los barrios marginales. Durante la ceremonia de apertura, Berring dijo, La noticia por aquel entonces se hizo muy conocida y muchos aplaudieron a este hombre. Sin duda, una historia impresionante que nos demuestra que nunca pero nunca hay que juzgar a la persona solo por sus apariencias o por el lugar en donde viven, ya que nos podemos arrepentir de ello. Espero que este video en verdad te haya gustado. De ser así, no dudes en darnos un pulgar arriba, comentar y compartir. Yo soy Gustavo Valés, muchísimas gracias por visualizarnos. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!